Solo A mi me gusta caminar solo Solo para alejarme de todo Pues simplemente no me controlo Solo A veces uno está mejor Solo Solo quiero olvidarme de todo Pues simplemente no me controlo Solo No quiero que me llame nadie Hoy no quiero contestar Voy a salir pa' la calle Voy a ir pa' otro lugar No necesito equipaje Lo que quiero es escapar Solo quiero abrir mis alas Y me ves dejar volar Pero Sé que ya veré a los que quiero Por eso camino sin miedo Solo con dudas y un estomago en ceros Poquitos amigos pero sinceros Solo un corazón pero entero A veces no hay plan de homie O lo logro me muero O lo logro y no muero O lo logro y no muero O lo logro y no muero Voy por él y regreso luego Traigo un futuro nuevo Ya no veo con temor Ya no veo con temor las arañas Ya no ven por simples las montañas Lo que digo no son patrañas Ya probé la soda Ahora quiero champaña Yo he convivido con varias galañas Mi madre quiere conocer España Quiero ver como las ventanas De un jet privado igualmente se empaña Solo a mis reales me acompaña Porque las personas me regañan Me caen el grupo que me dañan Quizá no Quizá no Quizá no Quizá no Quizá no Solo A mí me gusta caminar Solo Solo para alejarme de todo Simplemente no me controlo Solo A veces eso no está mejor Solo Solo quiero olvidarme de todo Solo Yo Simplemente no me controlo Estoy 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 Gracias por ver el video.